Muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa y, sobre todo, muchísimas gracias a mis compañeros, al resto de alcaldes de la zona sur, que hoy, como anfitrión, estoy encantado de que me acompañen. Decirles que hoy nos presentamos ante los medios de comunicación los representantes legítimos, los representantes del pueblo de más de un millón de personas de la Comunidad de Madrid. Sí, quiero ponerlo encima de la mesa porque somos Gobierno, al igual que otras Administraciones, y queremos reivindicar aquello que necesitamos para nuestros municipios. Que duda cabe que hoy es un día muy importante y lo que venimos a mostrar los alcaldes del sur son dos cuestiones, básicamente. Por un lado, nuestra preocupación y, por otro lado, como no, nuestro enfado por la situación que estamos viviendo. Quiero hacerles un breve repaso de dónde venimos, dónde estamos y decirles que no sabemos hacia dónde vamos, que ese es nuestro problema que tenemos ahora mismo. Hace unos días mantuvimos una reunión, unas alcaldes y alcaldesas del sur, pediéndole a la presidenta de la Comunidad de Madrid una cita lo antes posible. Desde la lealtad le planteamos que queríamos hacerle propuestas para nuestros municipios. Queríamos saber en qué circunstancias nos encontrábamos en nuestros municipios y, afortunadamente, tuvimos una respuesta casi inmediata convocándonos para el día de hoy. Con lo cual, después de 15 meses sin recibir a los representantes de más de un millón de personas de la Comunidad de Madrid, pues teníamos la oportunidad, aunque fuera de forma virtual, de encontrarnos con ella para pedirle qué es lo que necesitamos en nuestras ciudades. Pues bien, en el día de ayer no solamente nos encontramos con nuevas noticias muy preocupantes para nuestros municipios, sino que también nos encontramos con la anulación de esta reunión con los alcaldes de las ciudades del sur. Con lo cual, no nos queda otra opción que venir a plantear qué es lo que íbamos a plantearle, valga la redundancia, a la presidenta en esa reunión. Por eso, después de mi intervención, irán interviniendo cada uno de los alcaldes para desgranaros, básicamente, cuáles son las necesidades de nuestros municipios. Pero decía que, además, ayer nos encontramos con una sorpresa que, qué duda cabe, que nos ha enfadado a todos. Y es que parece que se van a poner encima de la mesa medidas restrictivas, medidas de confinamiento en algunos de nuestros municipios. Con lo cual, imagínense ustedes que sin consultarnos, sin preguntarnos, sin decirnos qué es lo que va a suceder, nos generen esta intranquilidad. No ya a los representantes de los ciudadanos, sino a la propia ciudadanía. Hemos tenido una reunión previa a esta rueda de prensa y hemos puesto encima de la mesa la intranquilidad que están sufriendo nuestros vecinos y vecinas por el anuncio que se realizó por parte de la Comunidad de Madrid en el día de ayer. Pero es que esto se veía venir, por ser muy gráfico y por no extenderme, porque mis compañeros seguirán desgranando en qué situación nos encontramos ahora mismo. Miren ustedes, nosotros acabamos un confinamiento en el mes de mayo-junio y ya oímos voces de la Comunidad de Madrid pidiendo que había que pasar de la fase 0 a la fase 1 de forma insistente y casi sin cumplir los requisitos que establecía el Gobierno. No solamente se le exigía al Gobierno de Pedro Sánchez, sino que se le ponía como que no quería que avanzara la comunidad en esa desescalada. Nosotros entendíamos que se cumplía por parte de la comunidad todos los requisitos, pero nos hemos venido dando cuenta a lo largo de estos cuatro meses que hemos tenido grandes déficits en la sanidad, que en definitiva es nuestra primera línea de fuego, nuestra primera línea de choque para parar los contagios. Nos encontramos que los centros de salud de nuestros municipios se encontraban cerrados, en Fuenlabrada concretamente. Tenemos tres centros vinculados a la sanidad que están cerrados. Luego explicarán mis compañeros en qué situación se encuentran sus ciudades. Nos encontrábamos también con que no había rastreadores suficientes. Y nos encontrábamos también, les voy a decir claramente, porque alguien pregunta, alcaldes, por qué hay más contagios en la ciudad. Mire usted, en sus ciudades. Miren ustedes, nosotros somos alcaldes de ciudades de trabajadores y trabajadoras, con una alta movilidad. Pero esto ya lo sabíamos todos. Sabíamos que en la zona sur somos trabajadores y trabajadoras que nos desplazamos a la capital a trabajar. Nos encontramos con ciudades muy jóvenes también. Sabemos que son el colectivo que menos cumple en un determinado momento con ese tipo de recomendaciones que se está haciendo. Pero lo que también sabíamos y anunciábamos era que estábamos en peores circunstancias que otros municipios. Estábamos con los centros de salud cerrados, vuelvo a insistir. Estábamos sin rastreadores y estábamos, como digo, en definitiva, sin tener un grado de protección importante. Yo he venido refiriéndome a que no podemos exigirle a la ciudadanía que cumpla con unas normas básicas, porque es lo único que podían hacer para combatir el virus, que es, como no, la mascarilla, la distancia de seguridad y el lavado frecuente de manos. Y nosotros, los que gobernamos, los competentes en la materia, en este caso en la Comunidad de Madrid, pero, como digo, los políticos, nosotros somos alcaldes, somos políticos, no asumiéramos nuestras responsabilidades. Pues bien, quiero decirles que también hemos tenido la oportunidad de contrastar políticas que hemos hecho durante el confinamiento. Se han hecho verdaderas, yo he escuchado a mis compañeros, se han hecho verdaderos, bueno, pues, actividades que jamás pensábamos que íbamos a tener que poner en marcha. Lo hemos hecho, salvamos, yo creo, que con bastante dignidad ese confinamiento, pusimos en marcha iniciativas a lo largo de esa escalada y nos hemos encontrado que la Comunidad de Madrid, una vez más, ha dado la espalda al sur de la comunidad, al sur a los trabajadores y trabajadoras. Les voy a poner un ejemplo porque merece la pena y es muy gráfico. Nosotros en la fase de confinamiento pusimos un hospital de campaña en nuestro hospital para aliviar la saturación que tenía en ese momento en nuestro municipio, en cuanto a camas se refiere, y nos encontramos, yo propuse a la Comunidad de Madrid mantener el hospital de campaña en vista de la segunda ola. Todo el mundo hablaba de segunda ola en el mes de octubre, pero nos estamos encontrando que prácticamente a mitad del mes de septiembre ya la tenemos. Le ofrecí el mantenimiento de ese hospital de campaña y la Comunidad de Madrid me denegó ese hospital de campaña. Yo vuelvo a hacer desde aquí un ofrecimiento, si lo hubiera hecho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de establecer algún tipo de iniciativa, pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos coordinación, necesitamos que se nos escuche, necesitamos, como digo, que la Comunidad de Madrid, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, escuche a los alcaldes. Llevamos 15 meses que no nos escucha, no sabemos ya qué tiene que ocurrir, llevamos 15 meses que no nos escucha, llevamos una pandemia que está siendo la crisis sanitaria y económica más grave que hemos encontrado todos los que estamos en este momento, y al día de hoy no hemos tenido la oportunidad de contrastar con ella. Si, además, se nos anuncian confinamientos selectivos, o como le quieran llamar, que no sabemos aún en qué consisten, pues desde aquí transmitirle nuestra preocupación. Es intolerable que la Comunidad de Madrid tome medidas sin consensuar con los ayuntamientos, sin colaborar con los ayuntamientos y sin coordinarse con los ayuntamientos de la zona sur. Como digo, es una situación que nos hemos encontrado, estamos expectantes, esto queríamos convocarles para explicarles cuál era nuestra posición. A partir de ahora lo van a hacer cada uno de mis compañeros alcaldes de municipios de la zona sur para plantearles cuál es nuestro sentimiento, agradecerles a todos su asistencia y, por supuesto, reivindicar desde aquí una vez más, que es imprescindible que la presidenta de la Comunidad de Madrid se reúna con los alcaldes de la zona sur, se coordine desde aquí, le hacemos el llamamiento una vez más. Creo que se aprende de los errores, se han cometido muchos errores en la gestión de esta crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, creo que tenemos que sumar esfuerzos, como ha planteado el presidente del Gobierno, proponiéndole esa reunión en el despacho de la propia presidenta.